Vamos a ver con nuestro tema, recomiendan a autoridades que previo y durante año nuevo solo transiten motoristas que ofrecen servicio. En este caso, los delivery, diría yo. Y los concheros. Y los concheros. Pedidos ya. Sí, el obispo de la diócesis de Higüey, Monseñor Jesús Castro Marte, mostró preocupación al conocerse de la cifra de accidentes viales durante el reciente asueto de Navidad, por lo que sugirió a las autoridades que solo se permita el tránsito a motoristas que ofrezcan servicio. En su mensaje emitido por la red social de X o Twitter, que es como la conocemos antiguamente, actuó, el religioso expresó que es aterrador escuchar la cantidad de fallecidos en la Navidad, más de 140 accidentes, solo de motoristas, agregando que no es descabellado pensar que se puede hacer un confinamiento de motores. Bueno, esa es la palabra, confinamiento de motores, que solamente que estén circulando los que ofrecen servicios a los ciudadanos para el año nuevo. Recomendamos que el pasado martes, recordemos que el pasado martes el Centro de Operaciones de Emergencia COE reportó en su tercer boletín siete personas más fallecidas en el país, aumentando así a 19 las víctimas mortales por accidente de tránsito durante la primera fase del operativo Conciencia por la Vida, Navidad dos mil veintitrés. Al tema, la producción nos deja en la interrogante o la pregunta, ¿está usted de acuerdo con que solo se permita el tránsito a motoristas que ofrecen servicios durante festividades por el año nuevo para evitar accidentes de tránsito? Déjenos su comentario, feedback al 829-451-3381. Pues vamos a ver qué nos dice, no tenemos imágenes ni información más allá. Pues, Jean, ¿qué te parece esta propuesta? Que ha de recordarse que ayer un televidente nuestro a las siete y tanto de la mañana nos decía una propuesta parecida sin ningún... Sí, lo sugería. Sin la sugerencia de que es solo lo que dan servicio en motocicletas. Ok. Que me gustaría que él vuelva a ponernos en contexto de su planteamiento porque coincide con la del obispo. Sí, pero ese amigo televidente conjuntamente con el obispo parece que, una, o están falta de información o no tienen motocicletas. Porque miren qué es lo que pasa aquí. Lo primero que hay que ver es la información que tenemos. ¿Es República Dominicana el país que tiene más motocicletas del mundo? No, no. ¿Es China? China tiene 310 millones de motocicletas. Ahora, ¿es China el país con más accidentes en motocicletas? No, no lo es. Luego, le sigue la India con 200 millones de motocicletas. Aquí en la República Dominicana tenemos alrededor de 3 millones y algo de motocicletas. Y somos el país con más accidentes del mundo. Ahora bien, ¿es República Dominicana el país con más accidentes del mundo? Tampoco. Es Sudáfrica el primero. Nosotros estamos en segundo lugar. Pero en muertes por accidentes de tránsito somos el primero en el mundo, pese a que no somos el primero en accidentes de tránsito. Entonces, lo que hay aquí que estudiar son las variables que están incidiendo en la cantidad primero de accidentes y luego en la cantidad de muertes por accidentes. Pero entonces pasamos aquí, cuando se habla de limitar el tránsito de las motocicletas, hay un derecho fundamental que viene siendo conculcado, que es el derecho a la propiedad, no a la circulación ni al tránsito. Hay que establecer eso, porque a usted le pueden permitir transitar a pie o en otro vehículo, más no en una motocicleta. Entonces, ahí se ve conculcado el derecho a la propiedad. Y ya ha establecido el Tribunal Constitucional, y esto es bueno establecerlo, que el derecho a la propiedad ha sido definido como el derecho exclusivo al uso de un objeto y aprovecharse de los beneficios que este objeto le provee a usted. Es decir, ¿cuál es el beneficio de una motocicleta? Es la traslación. Usted puede trasladarse de un lugar a otro. Entonces, usted no puede limitar a una persona de trasladarse de un lugar a otro en el objeto que tiene y que el Estado le permitió comprar y que incluso paga un impuesto por eso, si la razón no está debidamente fundamentada. Pudiera ser, ¿verdad? Se pudiera dar. Pero la razón tiene que estar fundamentada científicamente. Es decir, tú tienes que decir, mira, si nosotros limitamos esto, va a haber menos muerte de Trump, va a haber menos muerte porque tú andas en los motores. No, no, señores, la verdad es que en este país uno escucha cosas y a veces se toman decisiones sin ninguna base científica. Yo le pregunto a ese sacerdote, a ese obispo que dice eso, ¿en base a qué él dice eso? ¿En base a que somos, verdad, que la mayoría de los accidentes fueron en motocicletas? Sí es cierto, pero no la mayor cantidad de muertes. Y por tanto, le digo, mire, China, India, Indonesia, Malasia, Vietnam, o sea, todos esos países tienen millones, incluso en América Latina. Nosotros tampoco somos el primero, el número uno en motocicletas. Lo de Brasil, luego México, Colombia, Chile, y después en la cola estamos nosotros como motocicletas, apenas con tres millones. Entonces, la solución a este tipo de temas no puede ser una solución de que alguien se soñó con algo y se aparezca el otro día y lo escribe en Twitter, sino que debe estar basada en una investigación científica que te estudie la variable y te diga, mira, las variables que están incidiendo, ¿verdad?, en el aumento o en mantener la cantidad de accidentes de tránsito y luego de las muertes por accidentes de tránsito son estas. Vamos a trabajarla entonces. Pero caramba. O sea, estar con esto es irracional. Yo estoy seguro que todo el que dice eso es porque no tiene un motor. Porque imagínese usted que yo tengo un motor y tengo que trasladarme, por ejemplo, al campo. ¿Y cómo me muevo? O sea, tengo que pagar un taxi obligatoriamente. Es irracional y carente de base científica. Muchas gracias. Nayi. Tengo alguna coincidencia con Georgian, pero en otras no tanto. Realmente el que tiene un motor es quizá el único medio de transporte que tiene para la familia. Y en tiempos de Navidad y de Año Nuevo y de cualquier festividad, es precisamente en él el que piensa para trasladarse. A menos que tenga ciertos recursos y pueda entonces pagar un taxi o buscar un familiar que le haga el favor de llevarlo en un automóvil. Sin embargo, limitar el traslado no creo que es como quitaríamos esa fiebre. Porque los accidentes no se dan por el vehículo. El vehículo no se mueve solo. El vehículo lo maneja un ser humano. Las imprudencias que se cometen al guiar una motocicleta, que muchas veces no es solamente motocicletas que impactan, sino muchas veces hay un vehículo de cuatro gomas que impacta la motocicleta. Entonces, es cierto que quien va en la motocicleta recibe el mayor impacto, recibe los golpes, recibe el traumatismo, la muerte, la mayor parte de veces. Pero no es esto. Hay que hacer un llamado a la conciencia, a que se cumpla los límites de la velocidad, que se respeten las señales de tránsito. Que si a determinada hora se dice que no se puede trasladar más de tres o dos personas en una motocicleta, pues que no se haga, que no se viole. Pero realmente no es solamente limitando lo que es el uso de la motocicleta, sino es que nosotros como dominicanos empecemos a cumplir con las normas, con las leyes. Las estadísticas que Geryan presentaba ahorita realmente son ciertas. Nosotros no tenemos la mayor cantidad de motocicletas. Tampoco fueron la mayor cantidad de accidentes ni de muertos en motocicletas. Pero sí hay una realidad. Muchos salen disparados en una motocicleta porque yo digo que a veces no tienen freno o que el acelerador simplemente, ellos agarran el acelerador y jamás lo sueltan hasta llegar al lugar donde van. Entonces, ahí es donde yo creo que se tiene que trabajar directamente con el ser humano que maneja una motocicleta y también con esas personas que manejan un vehículo de cuatro gomas que no le importa la velocidad, que no le importa que otros seres humanos vienen en la misma vía, ya sea en sentido contrario o en el mismo sentido por donde ellos van. Y lo impactan porque no miden esa velocidad ni tampoco el riesgo con el que están temerariamente manejando. Hay estadísticas que establecen claramente que la mayor cantidad de amputaciones que se dan en el país resultan precisamente de accidentes de tránsito en motocicletas. Y los altos costos de los primeros auxilios en centros. Sí, y no solamente eso, que mucha gente sale vivo del accidente, pero en el traslado y en llevarte a un centro clínico o de salud que te puedan manejar la condición con la que queda, mucha gente fallece. O sea, a veces no es el accidente en sí, sino el tiempo que se toma para recibir la atención adecuada. Entonces, creo que el dominicano, nosotros los dominicanos, tenemos que empezar a visualizar que el problema no es un problema del Estado, no es un problema de que alguien tenga una idea y la plantee, que no es del todo descabellada porque es una idea, es una intención buena. Porque ya que las autoridades muchas veces no plantean medidas para proteger la vida de las personas, alguien tiene que hacer un llamado, alguien tiene que poner ese ojo visor, poner el problema en la palestra pública para que se tomen decisiones. Entonces, esto es una combinación Estado-sociedad para que podamos trabajar y evitar muertes en accidentes de tránsito donde se van involucradas motocicletas. Muchas gracias. José Manuel, ¿qué te parece? Bueno, la medida es un poco extrema. La propuesta es un poco extrema. Ya hablábamos de tres millones de motocicletas registradas. Sí. Porque puede que haya otro millón por ahí sin registro alguno. Las festividades de fin de año tienen la característica de que es la temporada más eufórica de fiestas a nivel de las celebraciones de fin de año navideñas. El cambio de año moviliza a muchas personas. La gente tradicionalmente sale a la calle, celebra, festeja, festeja con alegría, festeja con esperanza, festeja también por lo que dejó atrás. Y festeja con bebidas alcohólicas también. A ese punto iba. Siempre el acompañante son las bebidas alcohólicas. La mayoría de esos accidentes que se dan en las temporadas festivas, especialmente en las de fin de año, siempre está ese ingrediente del exceso en el consumo de alcohol. Y de otra sustancia, vamos a ser francos, pero ese es un ingrediente que es parte de los accidentes que ocurren. Entonces, creo que la medida es extrema porque ya ustedes decían, que el principal, el vehículo masivo de transporte por excelencia de República Dominicana son las motocicletas. Es a veces el único vehículo que dispone un ciudadano, digamos, promedio, para poder trasladarse. Y no es solamente las personas que dan servicio, los delivery, los mototaxis y esas cosas. Hay muchas necesidades que se cubren con una motocicleta. Y creo que simplemente prohibir o regular el uso de las motocicletas en esa fecha, creo que sería un tanto extremo y lesivo para la mayoría de la población. Ahora bien, hay otros ingredientes también como el uso de los cascos, la prudencia al manejar las motocicletas. Y no solamente de manejar las motocicletas, sino también la prudencia del manejo de las personas que andan en vehículos de cuatro ruedas, en automóviles, o vehículos de, qué sé yo, de cargo de pasajeros que puedan movilizarse en esas fechas. Son muchas aristas, son muchas las causas que pueden sumarse a accidentes fatales. Y creo que no solamente es prohibiendo o regulando las motocicletas que eso se pueda arreglar. Hay mucho trabajo por hacer, mucho trabajo por hacer a nivel de la sociedad, de la conciencia de la gente en general, no solamente de los motociclistas. Y solamente queda que lo que podemos llevar mensajes a muchas personas al mismo tiempo, insistamos en decirles que tengan prudencia, que sean prudentes, que sean moderados, que celebren, sí, con alegría, que despidan el año como quieran despedirlo, pero que sobre todo oprime la prudencia, el buen manejo y que todo llegue a feliz término de este 2023 que se va y a feliz inicio de este 2024 que se va. Muchas gracias, José Manuel. Bueno, qué decirle, de todas estas opiniones, debo reconocer que ciertamente para el orden nacional o estatal debe tomar en cuenta las medidas que indicaba, o las estadísticas que indicaba Yeryan y cuya propuesta suelta no proviene de un ente regulador ni de una entidad que tenga la responsabilidad de aplicar normas y medidas, sino del obispo con una simple reacción a lo que al país le resulta chocante cómo se produce la frecuencia de esos accidentes en motocicletas. Y solo basta con definir que, fíjense ustedes, este momento de opinión valiosa o de reflexión valiosa que estamos haciendo aquí en el espacio, solamente para evitarle a quien conduce una motocicleta y la utiliza como medio de transporte hasta para ir a disfrutar de un esparcimiento fuera de su casa el día de azueto, es para evitarle que se suicide. En su libertad, nosotros lo que estamos haciendo es un ejercicio de que se procure concienzar, de concientización al motorista que sepa que su condición limitada de seguridad le pone en condiciones de reguardarse a sí mismo. Todo esto es por reguardarle la vida a otro. Exacto. Al que tiene la responsabilidad de autoevaluarse a sí mismo y de regularse cómo conduce su vehículo de motor. mire qué cosa. Tanto tiempo y tantas reflexiones a favor de quien debe ser el principal actor en la seguridad y reguardo de su integridad. Mire qué vaina. Entonces, seguiremos promoviendo esta reflexión a favor de los motoristas, de los que utilizan como medio de transporte el motor y que sepan conducir en la ciudad que hoy está más congestionada que antes. Un aspecto, cuánto no ha costado al Estado Dominicano hacer que el motorista nuestro use casco. En China, que fueron los lugares que mencionaba ayer ya dentro de las estadísticas comparativas. 310 millones de motocicletas. ¿Escucharon? Casi la mitad de República Dominicana en habitante. ¿Cómo en habitante? No. ¿No tenemos 11 millones? 310. No, pero casi la mitad, porque de 300 a 5 millones, que somos 10 o 11, es casi, es más de un cuarto por ciento. Pero por mucho. Es decir, ah, no, espérate, 300 millones. 300 millones. Es que somos las de 30 millones. Es que, perdón, me equivoqué. Sí, exacto. Admito que me... Estás pensando que son 30, ¿verdad? 300 millones. Tuve un lácteo. De motocicletas. Señor, 300 millones. Aquí hay 300, 3 millones y pico, estamos hablando de que por cada millón de... Ahí fue en la comparación. Por cada millón de motocicletas que hay en la República Dominicana, hay 100 millones en Chile. Fue que yo pensé en 3 millones de motocicletas que aquí hay. En la India, en la India hay alrededor de 200 millones de motocicletas, y en Indonesia, que es el tercer país, unas 115 millones de motocicletas. Y pocas creo que hay, porque son fabricantes de motocicletas. Mira, eso no da ni siquiera porcentualmente una comparativa para referirnos. Y cómo allí, que hay un conglomerado social o una cantidad de habitantes de 1.300 o 1.400 millones de habitantes en ese territorio, más los que están diseminados por el mundo, se tiene la tasa más baja de accidentes. Es por lo que dije al inicio. Toda esta reflexión y todo este momento de opinión es en procura de la propuesta que hace el obispo. que vuelvo y repito, obviamente no proviene de una entidad como el Intran, que está obligada a dar referencia de medidas, de planificar trayectos, de limitar tránsito, porque ahora el vehículo pesado tiene hasta, creo, al sábado del mediodía para transportar la mercancía que va a ser distribuida en el país. y tendrá que buscar un permiso de tránsito para regresar a su destino o a su origen. Entonces, lo que ha llamado confinamiento de motocicletas es en procura de buscar una alternativa tomando en cuenta que hemos puesto todo tipo de plan y no nos ha dado resultado. No, no han puesto todo tipo de plan. Quizá ahí difiere un poquito. Ajá. Mira qué pasa. ¿Qué faltaría? Si nosotros y a la gente que nos está viendo haga este ejercicio sencillo y púseme a Francia. Si usted va de San Francisco a Controva, analice, estudie, porque tenemos que hacer el ejercicio realmente integral. Explícame. Analice la velocidad y usted va a aplicar la velocidad que corresponde de San Francisco a Controva. Usted va a... Para un manejo seguro. Sí, lo que manda la ley. Correcto. Y si el otro vehículo que por ejemplo viene de frente que es el que pudiera colisionar con usted también viene a la misma velocidad la magnitud de un impacto prácticamente es catastrófica no sería catastrófica si tú vas a lo que te dice la ley porque ese es el problema. Por ejemplo, si tú y es parte de mi estudio que estamos llevando a cabo si yo le pregunto a un chofer señores, mire, veinticinco choferes de ruta oigan esto veinticinco choferes de ruta le hemos preguntado sobre si conocen los límites de velocidad y nadie se lo sabe eso es grave pero la culpa de ellos no es la culpa del Estado que no se lo ha enseñado ¿y qué está le entrando? Y yo le pregunto a esos mismos veinticinco choferes y el alcohol es perjudicial para la salud te dicen que sí de una vez ¿cómo lo saben? porque se lo han dicho porque la ley obliga a que la botella se ponga y es que en los anuncios cuando se promociona la cerveza y el alcohol te lo digan es decir te lo enseñan bueno entonces gracias por ese aporte si nosotros reducimos la velocidad la velocidad obligamos a que a que todo el mundo reducione la velocidad aunque hayan colisiones no son tan catastróficas si lo golpeamos por ahí ustedes verán que tendríamos resultados de todas maneras todo esto se trata de procurar de concientizar el uso de vehículos de motor y motocicletas carros, camiones camionetas y motores y que cuando usted utilice ese medio de transporte lo haga cumpliendo mínimamente con los requerimientos que la misma entidad ha demostrado que salva vida motocicleta motociclista aunque vaya de aquí a la esquina aunque sea para visitar a alguien su casco protector conducir sin distracción con un celular que a veces ahora se lo ponen entre el casco y en la oreja es decir que tiene celular contante y además si conduce no lleve más personas detrás que la que corresponde que es una de hecho el motor es para uso unipersonal en cierto caso no es para transportar pero lamentablemente las necesidades de medios de transporte en la República Dominicana nos imponen ahí está la pregunta del día si van a manejar que caray no consuman alcohol no conducir bebiendo tú has visto a la muchacha pasándose cerveza grande de atrás para adelante está usted de acuerdo con que solo se permita tránsito de motoristas que ofrezca servicio durante festividades por año nuevo para evitar accidentes de tránsito ahí está denos el feedback a través del 451-3381